Luego de años solicitando la construcción de una barda perimetral que frenara los robos que han padecido, ahora el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, CECATI 135, ubicado en San Sebastián, Xala, podrá ver atendida su petición gracias a la donación de material y mano de obra que realizó la tercera síndico, Joana Felipe Torres. Entonces es un esfuerzo que hacemos por eso, porque queremos tanto reconocer a los 32 años que tiene de vida CECATI en Cautitlán, Iscali, como reconocer a todas aquellas personas que vienen en búsqueda de salir de aquí, buscar un trabajo y poder darle una vida mejor a su familia. Es por ello que nosotros también intervenimos. Toda esta donación, además del material, también estamos donando la mano de obra. La síndico explicó que brindó el apoyo a esta institución por la importante labor que realiza a favor de los iscalenses para desarrollarse en el ámbito laboral y que la obra abarca 107 metros lineales, para lo que ya se cuenta con 7 toneladas de cemento, una de varilla, grava, arena y el personal que ha iniciado los trabajos de los primeros 52 metros. Nosotros lo que quisimos hacer con CECATI, además de claro, escucharlos, de atender esa solicitud que habían mandado muchísimas veces durante ya muchísimos años a la Administración Pública Municipal, 20 años solicitando este apoyo y sin ser escuchados, nuestro interés es formar lazos de colaboración con ellos. Ellos pueden ayudar a muchas personas de Cautitlán, Iscali, a través de sus cursos y de sus talleres para poder ingresarlos al ámbito laboral y que puedan tener una mejor vida para sus familias. Mi interés, desde luego, es que colaboremos juntos con lo que la sindicatura les está ofreciendo y con lo que la sindicatura va a realizar y en ese sentido que colaboremos también con ellos para poder ofrecerles estos cursos, estas capacitaciones y estos talleres a través de la sindicatura también a todos los iscalenses. Por su parte, la directora de este plantel, Amparo Temsel Riveros, agradeció a Joana Felipe Torres por atender esta petición que tenían 20 años solicitando sin respuesta favorable por parte de ninguna autoridad y explicó que se creará una vinculación con la tercera sindicatura para ofrecer servicios a la comunidad y descuentos a todas aquellas personas que deseen tomar alguno de los cursos que imparten. Ahora, pues todos los lugares parecen un poco rojos y pues la delincuencia, de hecho, aquí en Cautitlán, Iscali no es la única escuela a la que se han metido a robar todo lo que ha sido el cableado. La gente de seguridad pública, cuando se acercó a nosotros, nos dijo que somos una de 16 instituciones, incluido la FES de la UNAM y CONALEP, que les han robado gran parte del cableado. Nunca me imaginé que toda la barba, yo dije, válgame Dios, dije, bueno, pues muchas gracias, dije muchas, muchas, muchas gracias, porque pues es uno de los pies de los que cogeamos, ¿no? Entonces, sí estoy infinitamente agradecida y muy feliz por la ayuda que nos van a gastar.